Hola, buenos días. Yo soy Carlos Donoso, especialista en medicina de urgencia, y hoy día vamos a hablar de COVID-19, los números, pero específicamente la situación en Chile. Si es que no han visto el capítulo anterior o la clase anterior en que se habla de la pandemia en general, se las recomiendo, recomiendo que digan, porque en base a la información entregada en esa clase de la pandemia en general y en el mundo, más algunos detalles específicos, es que vamos a aplicar y vamos a aplicar esos conocimientos a lo que está pasando en Chile. Como hablamos desde el principio en esto, el objetivo es disminuir el R0, que es la capacidad de transmisión. Como vimos, una persona es capaz de transmitir al menos a tres personas más o contagiar al menos tres personas más en alrededor de tres días. Por lo tanto, es una enfermedad muy transmisible y eso es lo que puede llevar al colapso del sistema sanitario. Y nuestro objetivo es pasar de la curva roja, que es la que dice el peor escenario, que está totalmente sobre la capacidad del sistema sanitario, a la curva azul y vamos liberando y soltando y nos mantenemos dentro de la capacidad del sistema sanitario. La medida acá jamás es que no haya transmisión, que no haya contagio, porque eso es una cosa irreal e imposible. Debemos buscar las medidas adecuadas para esto. Cosa de no superar la capacidad de nuestro sistema. Aquí está la comparación que ya les mostramos en la casa anterior de qué es lo que pasa. La comparativa de los primeros 22 días desde que, ojo, no desde el primer caso detectado en el aeropuerto y aislado, sino desde que empieza la transmisión comunitaria hasta en distintos países. Chile, Italia, España, el que dice 0-4 es Corea y Alemania. Dentro de eso vemos que en los primeros 22 días, claramente la curva de España e Italia fue extremadamente empinada. Y eso tiene que ver con la falta de detección de la situación, porque solo detectaron la transmisión comunitaria a través de los casos graves. A diferencia de lo que pasó en Chile y lo que pasó en Alemania y lo que pasó en Corea, que cada uno de distintas formas logró diagnosticar o hizo diagnósticos más selectivos, o sea, menos selectivos, o en el caso de Corea incluso hizo screening poblacional buscando los casos para sacar la fotografía cuando esto estuviese partiendo y no 19 días después aproximadamente. Justamente porque el problema, como les dije antes, es dónde estoy, cómo saco la foto. Y el diagnóstico mega seleccionado de solo contacto me permite hacer medidas individuales y después solo graves, cuando diagnostico el primer caso grave, en verdad estoy acá y tengo recién la foto ahí y todavía no he tomado ninguna medida para disminuir la transmisión. Versus la situación de Alemania, Corea, Chile, que se hizo un screening más liberal, por lo tanto estamos más al izquierdo, más el inicio de la transmisión en nuestras comunidades. Justamente acá está la curva que les mostraba antes de cuánto aparecieron las primeras muertes respecto al inicio de la transmisión comunitaria. Y Corea y Alemania, los mejores parados en general, lo lograron diagnosticar que eso estaba empezando a expandirse en la comunidad aproximadamente más de 20 días antes de que empezaran las primeras muertes. Chile lo hizo de forma decente y logró identificar la situación que estaba en la comunidad 18 días antes de la primera muerte, lo cual está decente. España y Italia, por otro lado, lo hicieron antes, porque acuérdense que son 7 días de síntomas, que ahí recién se hospitaliza, 7 días más recién ahí se muere. Por lo tanto, desde el diagnóstico, debiesen haber 14 días para la primera muerte al menos. Y acuérdense que hay 5 días asintomáticos antes. Por lo tanto, mientras antes empecemos a controlar esto, mejor. España, muy tarde. A las 8 días apareció la primera muerte. Italia, demasiado tarde. A las 2 a 3 días apareció la primera muerte. Por lo tanto, en Chile... Ah, ¿y qué nos permitió en Chile? Ojo, en Chile se estaban usando las mismas indicaciones de la OMS, hasta que tuvimos, y controlado por el Instituto de Salud Pública, todo centro público o privado, tenía que pedirle permiso al Instituto de Salud Pública para tomar el examen COVID. Y eso, más o menos cuando llevábamos alrededor de 30 casos o 20 casos antes, se liberó. Y empezaron a tomarse exámenes mucho más liberales. ¿Tuvo contacto con alguna persona del mundo que no sea de Chile? Sí, listo, tiene síntomas respiratorios, se le toma el examen. ¿Tiene fiebre? Aunque no sea más de 38, tiene algo de fiebre, o se ha sentido afiebrado, tiene síntomas respiratorios. Aunque no sea, justamente no tenga ningún contacto positivo, se le tomaba el examen. Y eso permitió darse cuenta de la situación mucho antes de que viniesen las primeras muertes. Por lo tanto, tener una fotografía, como les mostraba el desastre acá, tener una fotografía de la situación mucho más a la izquierda de su pantalla o mucho más inicial. Dentro de eso, aquí vemos justamente una comparación o vemos específicamente lo que pasa en Chile versus los números de muerte. Ojo que a la izquierda tenemos el N de casos, que la actualización de hoy, de hoy, que estamos grabando esto, esto tiene datos de ayer, la actualización de hoy nos dice que ya subió de los 1.300 a los 1.600 casos, que estaba más o menos dentro de lo que era predecible. Y acuérdense que la muerte empieza a aparecer 14 días después. Esto empezó el 4 de marzo y aproximadamente aquí empezaron a aparecer las primeras muertes y más o menos el 25 de marzo ya teníamos 4 y hoy apareció una más, 5, que es lo que está dentro de lo que predecimos que va a pasar. ¿Qué tipo de medidas se fueron aplicando en Chile? En Chile, justamente, el 14 de marzo, la verdad es que la medida partía el 16 de marzo, pero era lunes, por lo tanto, las clases y colegios y todo, ya había, el 14 de marzo fue el último día que fueron a clases. 14 de marzo se suspendió todo tipo de clases, colegios, universidades u otro. Primera medida para ir disminuyendo la gran transmisión de esto, por lo tanto, ahí podríamos haber bajado de un derrobo de 3.5 a 1.3 eventualmente. Más o menos, el 18 de marzo se hizo cierre del comercio o de gran parte del comercio no esencial, pero seguía algo funcionando. Aproximadamente el 22 de marzo, el domingo en la noche, se partió con los toques de queda, que prohibían salir después de las 23 horas de las casas en toda la población de Chile y se forzó ya 100% el comercio que funcionaba después de, se cerró completamente después de esas horas. Y recién ahora partimos una cuarentena general, pero por comunas, por las comunas que tienen mayor transmisión, no de todo el país. Esas son las medidas que se han ido tomando. Ahora, muy importante saber cuándo vienen los efectos de esta medida. La medida del cierre de clase, ah, y ojo, que estaba la medida de fomentar el teletrabajo y otras cosas que venían de antes, pero no las estamos considerando aquí, podrían esos tipos de medidas, bajar el robo de los países que tienen transmisión o se han calculado transmisión de 1, contagia 5, tal vez nos tenían en 1, contagia 3,5. Ahora es importante ver cuándo van a venir los efectos. El cortar las clases, el 14 de marzo, recién empezó a tener sus primeros efectos sobre control de transmisibilidad el 19 de marzo. Y estamos viendo de entre el 19 y hasta más o menos el 26 de marzo, vamos a empezar a ver cómo logra tener efecto eso. O sea, ya estamos viendo los efectos específicos del cierre de clases. Pero la verdad es que todavía no estamos viendo el efecto específico sobre las hospitalizaciones. Que acuérdense que las hospitalizaciones vienen 7 días después. Recién, eventualmente, vamos a empezar a verlas mañana más o menos el efecto sobre la disminución de las hospitalizaciones. Y los efectos sobre la mortalidad de esta medida son 7 días después. O sea, son 14 días después del 19 de marzo. O sea, del 19 de marzo, 14 días más. Por lo tanto, todavía no vemos el efecto sobre la mortalidad de esta medida. El cierre del comercio. Recién hace 2, 3 días atrás empezó a aparecer el efecto de la disminución del comercio. que puede ser un efecto menor, pero lo vamos a ir viendo por todos los días que vienen. O sea, por unos 5 días más vamos a ir viendo este efecto. Y todavía no vemos efecto en la hospitalización que requiere 7 días más en los pacientes más complicados y menos en las muertes que requiere 14 días más. El toque de queda que se aplicó el 22 de marzo. Recién el 22 de marzo. O sea, todavía no empezamos a ver los primeros efectos de esta medida. Ni siquiera en la contagio, en la transmisibilidad. Menos en las hospitalizaciones, menos en las muertes. Y la cuarentena de las comunas está recién partiendo. Requerimos 5 días para ver los primeros efectos en la transmisibilidad. Necesitamos por lo menos 12 días para ver los primeros efectos en la hospitalización. Y necesitamos al menos 19 días para ver los primeros efectos en la mortalidad. Así funcionan las medidas y sí se han ido aplicando de forma progresiva. Y hubiese sido probablemente un graso error en el momento que se aplicó las primeras medidas de clase haber aplicado una medida de cuarentena general en todo el país por lo que les explicaba al final de la clase anterior. Dentro de eso, ¿qué ha pasado en Chile en estos primeros 22 días? Esta es la comparación de lo que ha pasado en Chile con la transmisibilidad respecto a Corea. Nuestras curvas van muy, muy similares en los primeros 22 días. Ahora, ojo, que nuestra curva sigue en fase ascendente. Para eso hay que ponerle un mega suma a esta curva. y sigue en fase ascendente de contagios de entre un 15 y un 22% por día de los casos anteriores. O sea, los casos aumentan entre un 115 y un 125, un 122% cada día aún. Y en Corea, más o menos en esta etapa, es que empezó a disminuir sus contagios más o menos dentro de los dos días siguientes a lo que estamos ahora. Empezó a disminuir sus contagios aún de un 15 a un 12% diario. aumentó a 112 y así sucesivamente. Por lo tanto, estamos en una situación muy inicial. No sabemos si las medidas que hemos tomado van a ser suficientes para ir aplanando la curva. Hasta ahora la hemos aplanado y estamos bien. Pero todavía tenemos muchas posibilidades para que esto evolucione como Corea, perfecto, o para que esto se dispare y sea un resastre parecido tal vez no a España, pero tenemos todavía mucho de por ver y mucho por delante. Y acá está la curva de comparación en lo que ha pasado en Chile y Alemania. Y como vemos también bastante parecidas las curvas, pero cuidado, si vemos la curva de Alemania, la curva de Alemania se disparó un poco. Ahora, mucho ojo que ese disparo no tuvo que ver con un aumento real de la transmisibilidad. Las medidas en Alemania se han tomado de forma correcta, ha ido aplanando la curva, pero el gran problema, o sea, no es el gran problema, tuvo un gran aumento de casos porque empezó a aumentar aún más su capacidad diagnóstica, su capacidad de screening para ver su situación actual. Y aparte de eso, tiene una población mayor. Pero esa es la razón de que vemos un quiebre hacia el alza, pero de hecho, cuando vemos el final de la curva de Alemania, está empezando a aplanarse un poco. Esperemos que lo logren aplanar justamente y lo logren seguir aplanando, pero todavía no sabemos qué va a pasar. Y nosotros estamos aquí. si cometemos cualquier error, nos disparamos, si vamos todo bien, podemos seguir eventualmente la curva de Alemania o asimilarnos a la curva de Corea que sería el ideal. Pero todavía tenemos muchos días y semanas en las cuales se pueden cometer errores y mandar todo esto a las bailas. Para los profesionales de salud, ojo, que esto es con los datos como les decía, liberados por el Ministerio de Salud hasta el día de ayer, hoy día 27 de marzo, por lo tanto los liberados hasta el 26 de marzo que reflejan el día anterior, 25 de marzo. Hoy día subimos de los 1.300 y tantos casos a los 1.600 casos que está dentro de lo que esperamos en esta curva. No ha aumentado su inclinación ni ha disminuido su inclinación aún. Mantenemos esta inclinación. Esto nos dice que aproximadamente en una semana más, ojo que son distintos ejes de escala, a la izquierda de su pantalla tienen la escala con el tope de 1.400 y a la derecha de su pantalla tienen el tope de 3.50. La escala de 1.400 corresponde a la línea roja que son los casos positivos. La escala de 3.50 corresponde a la línea morada que son los hospitalizados o complicados y la línea verde que son los muertos. De hecho, justamente con los datos que aparecieron hoy día de ayer, estamos totalmente compatibles con los muertos. Aumentó un muerto que es lo que se esperaba, podrían haber sido hasta dos. Dentro de eso, lo que esperamos es que dentro de los próximos siete días la curva de hospitalización, aquí no vamos a proyectar la curva de casos, la curva de hospitalización va a ir subiendo, va a ir aumentando y aumentando y aumentando y aumentando y proyectamos que en una semana hayan aproximadamente 300 o a 350 hospitalizados por el COVID-19. Por lo tanto, prepárense, todavía hemos tenido una curva baja de hospitalizaciones, pero en los próximos siete días la cantidad de hospitalizaciones diarias van a ir aumentando. Por lo tanto, va a ir empezando a verse realmente los efectos de lo que ha pasado en las últimas semanas sobre el sistema de salud. Toda la semana anterior ya empezamos a hospitalizar pacientes complicados pero todavía eran muy pocos porque si vemos la parte de los siete días previos a la línea azul que les puse ahí en la mitad, la verdad es que esos siete días previos representan aproximadamente lo que pasó acá, que todavía había muy pocos casos dando vuelta y como sabemos que solo el 20% se hospitaliza, la curva es menor y solo el 5% son graves. Por lo tanto, las hospitalizaciones van a ir subiendo progresivamente en los próximos siete días y las muertes van a ir aumentando también, pudiendo llegar más o menos en unos seis a siete días más al orden de las 30 muertes más o menos aproximadamente según cómo siguen las medidas comunitarias porque ojo que las muertes de esta semana que estamos proyectando corresponden a dos semanas atrás. Por lo tanto, las muertes estamos proyectando sobre los primeros casos todavía. De hecho, si hacemos una proyección de dos semanas más cuando correspondería la muerte, de hecho, la segunda semana, acá estamos en nuestra línea del tiempo, una semana más estamos viendo lo que pasó una semana antes en cuanto a las hospitalizaciones. Dos semanas más entre esta segunda semana al final de la curva verde estamos viendo lo que pasó la semana anterior respecto al aumento de casos. Por lo tanto, lo que va a pasar con los casos de los últimos siete días, o sea, con la información que tenemos de los últimos siete días, es que los muertos en dos semanas más van a llegar al orden de los 50 en relación a esta pandemia. Por lo tanto, preparémonos como equipo de salud en las urgencias, en los sistemas, vamos a empezar ahora recién a ver el aumento de casos hospitalizados y en dos semanas más a ver el aumento de fallecidos. Ojo que aquí hay un gran peligro. Hay un gran, gran peligro para la toma de decisiones de las medidas poblacionales y de hecho esto es un peligro que veníamos conversando en el equipo hace una semana atrás respecto a lo que iba a pasar esta semana y que todavía va a seguir pasando la próxima semana. Pero afortunadamente en vez de producirse un desescalamiento de las medidas globales, al revés, se escaló, lo cual nos parece muy positivo. El gran peligro que hay es que el screening o la cantidad de diagnóstico de casos positivos podría estar disminuyendo. ¿Por qué podría estar disminuyendo? Porque la gente sí ha aprendido, ha aprendido o está respondiendo, no está yendo a los centros de salud por síntomas muy leves, pero eso puede hacer que baje el diagnóstico. No es un problema que la gente siga haciendo eso mientras las decisiones se tomen sabiendo esto. Entonces, hay menos gente consultando por síntomas leves y eso puede hacer que baje el diagnóstico. Y también nos da un panorama menos preciso dentro de esta curva global de casos y contagios, nos da un panorama menos preciso si nos preocupamos solo de la cantidad de casos positivos. Si la curva positiva empieza a disminuir o se empieza a estabilizar o deja de crecer tan rápido y empieza a disminuir su inclinación, lo que va a ser muy importante es analizar para tomar decisiones la situación de los hospitalizados en 7 a 14 días y también analizar la mortalidad que va a venir en 14 a 28 días más. No ahora. Si toda la próxima semana la curva, como les digo, de casos positivos se estabiliza un poco, no debemos decir que estamos bien. ¿Por qué? Porque eso puede estar pasando por menos screening. Si es que llega a pasar eso, tenemos que analizar al término de los próximos 7 y al término de los próximos 14 días la situación de hospitalizados. Si los hospitalizados, la verdad es que estoy recibiendo más hospitalizados de los que hubiese predecido por la semana anterior, lo que debo hacer es intensificar las medidas poblacionales, aunque la curva de casos y contagios parezca ir a la baja, la verdad es que no es así. Por lo tanto, debo intensificar las medidas de control poblacional. Si es que la verdad es que los casos de hospitalizados están según lo que yo previó respecto a la semana anterior, la verdad es que debo mantener las medidas o intensificarlas levemente, dependiendo de si según lo previsto me está colapsando el sistema, debo intensificarla, si según lo previsto no me está colapsando el sistema, quien no debiese aún, debiese eventualmente mantenerlas, pero nunca soltarlas en este momento. Y si eventualmente lo que pasa es la situación inversa, tengo menos hospitalizados de lo que había previsto, eso puede pasar porque la verdad es que estoy haciendo mucho screening, detecté muchos casos leves y ojo que eso es la semana anterior, pero cuidado, ¿por qué? Porque eventualmente como la gente se está quedando más en la casa, se puede estar quedando también con algunas complicaciones en la casa, por lo tanto, sobre todo si son complicaciones leves, por lo tanto, si es que tengo menos que lo previsto, tampoco debo reducir las medidas poblacionales, lo que debo hacer es mantenerlas y debo analizar la mortalidad que se va a producir en 14 a 28 días más, a fin de que con ese análisis de mortalidad pueda saber realmente si todo es compatible en que realmente estamos aplanando la curva. Y mucho cuidado con soltar medidas, las medidas no las podemos soltar por lo menos por 4 a 8 semanas más, de hecho, si es que los exámenes son, las hospitalizaciones son menos que lo previsto, debería tratar de aumentar la capacidad de screening, no en los servicios de urgencia, no decirle a la gente que vaya a consultar, sino que hacer centros diagnósticos fuera de las urgencias, fuera de los sapos, fuera de cualquier tipo de atención hospitalaria, y fomentar que la gente vaya con síntomas leves a tomarse diagnóstico ahí, no buscar atención médica sino que hacer diagnóstico, a fin de empezar a ver qué está pasando con la curva de contagio poblacional, mejorar la película, mejorar la foto y analizar qué pasa con la mortalidad. Ahora, eso no es necesario si es que estoy teniendo más hospitalizados que lo previsto porque ahí ya tengo la foto de lo que está pasando y debo intensificar medidas simplemente. Eso es amigos, espero que les haya servido y acuérdense que esto es totalmente evolutivo. Hoy día es 27 de marzo, estamos usando los datos publicados hasta ayer por la OMS Chile que era 26 de marzo y esos datos tienen 24 horas de desfase, por lo tanto estos son los datos de dos días atrás. Ahora, no los agregué en los gráficos pero los publicados hoy día son compatibles con las predicciones que teníamos hasta el momento. Pero cualquier medida nueva va a repercutir, va a hacer que cambie la situación, cualquier cosa nueva hace que esto vaya cambiando. Nos vemos. Chau, chau.